Creías en tantas cosas Soñabas despierto Espejismo Eran tus certezas Tu propia ingenuidad Decías, te vas a salvar Veías la Biblia Comiendo cucumelos El océano Sonando como un mantra Sirenas aulladas Peligros sin opción Estos son los días Que quiero mirar Estos son los días Estos son los días Que no volverán Estos son los días Y no anda por ahí Que su oculta en lo oscuro Fantasma llega Con el viento En la noche Arrumbas y bugayú Los querías espantar Creías en tantas cosas Pero nunca creíste Que el mismo sol Pudieras ser tu verdugo Con tu corona de espinas Y ladrones alrededor Estos son los días Estos son los días Que quiero olvidar Estos son los días Estos son los días Que no volverán Estos son los días 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 Gracias por ver el video.